para venir a verte no me hagas romper un bloque ven, anda, ven ven con el tito armando este no me caigo muy bien uy, que me ha dicho que no hijo puta ven, ven con el tito armando mira, te voy a enseñar mis domingas te van a gustar mucho mira que guapo, voy pa' ti anda, ven, tonto ¿qué pasa? ¿te mola o qué? me gusta, eh me acaba me acaba de de crasear el Minecraft cuando se ha dado la vuelta ya te la esperabas esta ¿y esta te la esperabas? no